Buenas tardes hermanos, soy la hermana Karen Yapapasca de la iglesia de Manuel en Perú En esta oportunidad quiero contarles mi testimonio que ocurrió en mi vida de los cuales estoy muy agradecida Bueno, quiero comenzar contándoles que tengo 7 años de casada, más o menos hace 4 años Que estaba intentando tener un bebé, pero no se podía dar de manera natural Mi esposo quiso que buscáramos un especialista para ver cuál era el problema Y luego de hace 2 años, el doctor nos estaba realizando muchas pruebas Y el año pasado, en el 2019, más o menos en noviembre El doctor dijo que ya teníamos que realizar la fertilización in vitro Porque no se podía dar de manera natural Entonces él le dijo a mi esposo que para este 2020 Podríamos realizar la fertilización in vitro Que teníamos que hacer los papeles, los documentos Y también adaptar nuestro cuerpo para el procedimiento Entonces, al yo escuchar esto, en mis peticiones del 2020 Una de mis peticiones fue tener un bebé Y eso me hacía quedarme muy tranquila Porque tenía la confianza de que se daría de forma natural Después de la oración del 31 de diciembre del 2019 Mi esposo quiso que iniciáramos el tratamiento Pero justo para esto, bueno, llegó la pandemia Y él se contactó con el doctor Y el doctor le dijo que el tratamiento quedaba paralizado Porque por todo el tema de que no podíamos ir a ningún establecimiento de salud Y pues bueno Entonces Eso me hacía sentir muy tranquila Porque yo sabía que en algún momento Dios nos daría la bendición Entonces fue que en mayo Yo me entero de que estaba embarazada de manera natural Llamé al pastor David Para recibir la oración Y esperar para contarle a mi esposo Pero justo en esos días Pues me vino ensangrado Y en el chequeo de la clínica El doctor me dijo que tenía una amenaza de aborto Mi esposo estaba muy atemorizado Pero yo llamé otra vez al pastor David Para recibir la oración También Así como también recibí las oraciones del reverendo Las oraciones grabadas Que la tenemos Y también oraba En las noches de la oración de Daniel con el pañuelo Bueno, fueron casi dos semanas Las cuales volví otra vez al control prenatal Y seguí teniendo un leve sangrado Pero el doctor me dijo que el bebé estaba bien implantado Y que todo estaba bien Eso me hacía sentir más confiada Y realmente me sentía tranquila Y agradecida con Dios Todo este tiempo de mi embarazo Le he pasado así Y confiado en el Señor Y ahora ya falta poco para el nacimiento de mi bebé Yo sé que todo va a salir bien Tengo confianza en que Dios hará todo bueno No quería dejar pasar esta oportunidad Para agradecer por este 2020 A pesar de la situación de la pandemia Que hemos estado viviendo Pues este Quiero dar toda la gloria y honra A Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo Y también agradecer por el espacio espiritual De nuestro pastor principal Así como también Agradecer a nuestro pastor David Por todas las oraciones y el tiempo Que él siempre nos da para cada uno de nosotros Muchísimas gracias hermanos Espero que les sirva mi testimonio Y no dejemos de confiar Sigamos confiando En nuestro Dios En nuestro pastor En nuestro pastor David Quien también siempre nos predica Que pronto se van a dar muchísimas bendiciones más Gracias 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 Gracias